de seguridad que trabajaba en este dispensario de marihuana. Durante el altercado, el hombre comenzó a mover su hacha, hiriendo al guardia de seguridad en una pierda. Durante el argumento, el guardia de seguridad disparó un arma e hirió al hombre. Ambos fueron transportados a hospitales. El hombre con el hacha fue llevado al hospital Stroyer, donde fue pronunciado sin vida, mientras que el guardia de seguridad fue llevado al Northwest Memorial y se encuentra en buena condición. Este hecho ocurrió en una zona muy comercial, por lo que hablamos con una persona que dice que vive a pocos pasos de donde ocurrió el incidente. Escuchemos. La situación es aterradora. Me siento seguro en la zona. Debería haber más guías para tratar el tema de la salud mental. No hay que perder esperanza en la ciudad. Debemos también ayudar a la policía. Por su parte, el local comercial comentó por medio de un comunicado que el guardia es contratado por medio de una agencia de seguridad y agregó que debido al incidente, el lugar permanecerá cerrado por el resto de lunes debido a la investigación que está llevando la policía. Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo del altercado. Tampoco se sabe si la persona con el hacha era un cliente de ese lugar, por lo que esta investigación aún continúa. Alfonso, esto es todo.